La tercera economía más grande de América Latina, Argentina, tiene una inflación de 51,8 por ciento, la cual está condicionada por otros factores que preceden a la pandemia. Argentina tiene un entorno de mayor inflación debido a las políticas fiscales y monetarias más laxas, esto lo señala Robert Wood, economista principal para América Latina del Centro de Análisis Economist Intelligence Unit. Argentina ha recurrido a una serie de herramientas no convencionales, incluidos acuerdos de precios y salarios, mecanismos de control de precios y restricciones a las exportaciones en un intento por controlar su inflación, esto lo señaló a la cadena BBC. Sin embargo, estas medidas han tenido poco impacto sobre la inflación y, en algunos casos, han sido totalmente contraproducentes, esto lo señala el economista, sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández rechaza este punto de vista. Otro elemento importante, comenta Wood, es que las monedas en la región se están debilitando desde el año pasado, lo que provocó un aumento de precios para los consumidores y aún no se ha mostrado una recuperación. De hecho, en países como Venezuela y Argentina, la moneda sigue bastante devaluada. En Argentina, el peso ha caído cerca de 11% frente al dólar este año, uno de los peores descensos junto a las monedas de Venezuela y México. Pero no todo son malas noticias. Por otro lado, están los países que tuvieron una inflación baja, entre ellos destacan Colombia y Chile. En el caso muy concreto de Chile, la inflación se posicionó en los 4.5%. Chile se ha mantenido en esta última década como el país más estable de la región en términos económicos, políticos y sociales. De hecho, es ciertamente un magneto de inversiones. Se sabe que empresas internacionales y billonarias como Amazon o Tesla ya tienen en mente abrir centros de distribución en Chile, contemplando una derrama económica en el país de cerca de 10 mil millones de dólares anuales. Gracias por ver el video.